Un rescate antes de la vida Un rescate antes de la vida Y en toda la casa No había desazón Ni siquiera un ratón ¡Ey! ¡Esperen un minuto! ¡Esperen! ¡Eso no es cierto! ¡Estoy despierto! ¡Tengo que hacer muchas cosas! Un hambre feroz Y ahora voy con una bolsita locura Los calcetines colgaban en la chimenea de madera Con la esperanza de que Santa pronto viniera Oh no, no puedo hacerle eso a Santa Y tal vez allá arriba Los niños descansaban con las piernas tiesas Con visiones de fresas merodeando sus cabezas Mamá en su pijama Y yo sin el libro abrir Habiéndome acostado para en esta noche dormir Buenas noches, querida ¿Qué duermas bien? ¿Más que no es un gran día? Apuesto que mis amiguitos no se comieron completo los pastelitos y me dejaron las sobras ¿Qué es esto? ¿Hadas de la margar? Santa, Santa, que no se viene a los niños que esperan a Santa. Santa, Santa, se entiende más que apagar a la casa con Santa. Santa, 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 que no se viene a la casa con Santa, que no se viene a la casa con Santa. ¡Gracias! Santa, siempre se lleva las palmas, siempre es el amigo de todos. La más grande de mi crédito, eso no es justo. ¡Gracias! ¡San! ¡Tengo un poco de empate, es muy distante! ¡Me amo si puede llegar muy lejos sin ti! ¡No lo voy a mantener a Santa y haz su tremeo! ¡Oh! ¿De tener a Santa en Navidad? ¡Oh no! ¡No! ¡Ah! 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 ¿Alguien sabe algo sobre aves pequeñas y sobre cosas de magia? ¡Debe ser el viejo ratón Augusto! ¡Venga el Holy Rapslow detrás del chimeneo! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Esto si es grave! ¡Esperábamos un pollo y lo que usted sabe! ¡Santa llegará a media noche! ¡Hay que hacer desaparecer el campo que esta en el cielo! Solo hay algo que hacer. El hechizo se debe romper. Solo una hada tiene tal poder. Debes encontrar el cielo o las hadas. ¿Ah? ¿Pero cómo voy a...? ¿Cómo voy a...? ¿Cómo lo encuentro? Hacen magia en el bosque, por doquier, yo ya no puedo ver, viejo soy, porque en el cielo azul podrías estar tú. Pues vamos a ver... No lo sé... Lo siento, hijo. He estado ahí, pero... Bueno, cuando tengas piedad, lo entenderás. La memoria es lo primero que se desvanece. Pero... Escucha... Está en lo profundo del bosque... Eso sí lo sé... Está algo lejos... Así que mejor parte ya. Te desvanece... Lo siento... Tu quédate con los niños. Yo, yo... volveré tan pronto como pueda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¿Qué me dice?